Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer Conducido por Juan Sosa Fernández 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por otro lado. Gracias por ver el video. 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 YouTube. Gracias por ver el video. 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 Y para mí. Gracias por ver el video. Bueno, muchas gracias. entender que tenemos que generar nuestra propia imagen, cuánto nos cuesta comunicar, cuánto nos cuesta entender las diferentes herramientas, entonces ya sea interna o con algún asesor externo, tratemos de profesionalizar la comunicación, tratemos de entender el mundo digital, porque tenemos que generar relaciones humanas reales en un entorno virtual, en un entorno digital, como lo digo casi todos los programas, pero creo que es fundamental que nos entre, porque el hecho de prospectar, y para todos los que somos pymes, como siempre digo, y emprendedores, el dinero genuino de nuestras organizaciones ingresa a través de las ventas, y si no comunicamos efectivamente, y no nos comunicamos efectivamente, va a ser difícil, entonces todos los procesos que no hayamos tenido anteriormente, y si no tenemos nuestra estrategia de comunicación, y si no tenemos asesores, y bueno, empecemos a buscar procesos, asesores, hagámoslo interno o externamente, pero bueno, para eso también estamos, se comunican con nosotros, y ya saben, todo lo que quieran está en generadores.tv, nuestro portal, ahí pueden escribir, preguntar, o se meten en las redes, y me escriben, yo contesto a todo el mundo todo, a veces tardo un poquito porque llevan muchos mensajes, pero contesto a todos, o sea, a veces a cualquier hora, pero respondo. Y bueno, tenemos una gran oportunidad, porque ahora tenemos en línea a Patricio Borda, que es presidente de la Comisión de Consultoras del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, justamente un tema de comunicación. Patricio, ¿me escuchás? ¿Estás ahí en línea? Hola, Juan, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Hola, ¿qué tal Patricio? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, por suerte. Ah, bueno, mucho. Bueno, para arrancar con esto, justamente estaba comentando, en el mundo de pymes y emprendedores y las compañías, cómo cuesta justamente la comunicación, cómo cuesta entender que, bueno, en este caso, lo que vos representás, las relaciones públicas, hoy por hoy, debería ser una prioridad también en las compañías para que tengan visibilidad, perdón, no solamente los dueños de las empresas, sino los productos, los servicios, las acciones. O sea, dentro de la comunicación efectiva, las relaciones públicas tienen un papel principal y no todo en el mundo de pymes y emprendedores que se van metiendo, pero creo que debería ser mucho más agresivo el ingreso a este mundo. No sé qué opinas vos y cómo lo ves en este mundo de pymes y emprendedores. Las grandes empresas tienen hasta departamentos de relaciones públicas, pero cuando hablamos de pymes y emprendedores es como que va siempre corriendo de atrás, ¿no? Sí, hay mucho de eso que contás, es verdad. Creo, sin embargo, que ya en los últimos años se está tomando una mayor conciencia de lo relevante de la comunicación, de la buena comunicación, de los mensajes claros, genuinos. Vos recién estabas comentando acerca de las pymes o emprendedores y hasta podemos ir un poco más chicos, si querés. Las personas, estos emprendedores que empiezan y cómo se van posicionando a través de la comunicación que no es ni más ni menos la percepción del otro hacia uno mismo, ¿no? Cómo se va mostrando en su recorrido, en su hacer, en su gestión. Y así las personas, las pymes, las grandes empresas. A veces, uno yo reciente escuchaba, es verdad que las empresas tienen sus departamentos de comunicación, relaciones públicas, relaciones institucionales, internos, y además las grandes empresas contratan agencias de comunicación o consultoras como las mías o cualquiera de mis colegas de la comisión de consultoras y toman en importancia este punto de comunicar y comunicar bien y hacer saber a su público, a sus clientes, qué es lo que hacen, cuál es su propósito y hasta sus buenas prácticas. Tiene que ver un poco con todo esto. Juan, yo te tengo. Ahí volví. Ahí se me cortó, perdón. Se cortó internet y volvió. Es un microcorte. Perdón, Patricio, ¿estás en línea? Sí, 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 estoy acá. Creo que estoy hablando un rato. Ah, espérate. Sí, sí, yo me perdí. O sea, se me cortó internet de golpe y volvió. Es un microcorte. Ah, bueno, bueno. Te resumo en 10 segundos. Yo estaba... No, no, está bien. Justo estabas diciendo que las grandes empresas tienen su departamento interno, no todo, que contratan más allá del interno a consultoras como la tuya o la de otros colegas, porque justamente está dentro de la estrategia. Y bueno, yo me corté por ahí. Bueno, bueno. No fue mucho más que eso. Y la verdad es que nosotros trabajamos desde el Consejo Profesional de Relaciones Públicas para, de alguna manera, predicar y concientizar sobre la importancia de la comunicación, por supuesto de toda la vida, pero en este momento más que nunca, donde hay tanta incertidumbre, donde la gente necesita certezas, donde hay mucha reconversión. Yo recién te escuchaba en la introducción que hablabas de una empresa que se estaba reconvirtiendo ni más ni menos que para seguir adelante. Entonces, en este punto creo que la comunicación juega un rol esencial, es esencial, así como muchas otras profesiones, hoy hasta para llevar no solo las empresas, las marcas, sino la comunicación pública o gobierno o oficial, para llevar nada más y nada menos que un poco de tranquilidad a la población. O sea, estamos atravesados por un momento donde la comunicación es realmente relevante. Totalmente. ¿Sabes qué? Estaría buenísimo si vos, como más allá de ocupar un puesto en el Consejo, también tenés tu consultora, como bien dijiste, y sería muy bueno que nos des un par de tips para, justamente, como las pymes, a veces, más allá que cada vez se están volcando más al mundo de la comunicación y de las relaciones públicas, pero a veces confunden comunicación, o confundimos los pymes comunicación con una agencia de publicidad o con las redes sociales y el tema de relaciones públicas también pasa por otro lado. Entonces, si nos podés dar un par de tips como para decir, ah, tengan en cuenta esto, cuando tenés que tercerizar, porque obviamente no tenés un departamento interno, muchas pymes no tienen o la mayoría no tenemos, de hecho, un departamento de relaciones públicas o institucionales. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta los pymes y los emprendedores? Y, bueno, justamente para que entiendan el valor que tiene y todo lo que podemos lograr y escalar, ¿no?, en nuestra comunicación efectiva. Sí, bueno, yo creo que, por de pronto, es un muy buen ejercicio. Yo creo que una pyme que en este momento está imposibilitada de tener recursos internos en comunicación, la verdad que explorar el mundo de los profesionales de comunicación externos como para que nos puedan dar soporte y ayuda, es un camino que lo deberían intentar, porque podrían entender un poco de qué se trata y todo el aporte y el valor que les puede agregar. Yo creo que primero está un poco también ayudar a determinadas empresas chicas o familiares o emprendedores a definirse a ellos mismos, a tener un propósito, a definir claramente cuál es el propósito de esa empresa, qué es lo que quiere, qué siente que transmite o qué quiere transmitir a su público, a sus clientes, a sus colaboradores, a sus colegas, y es como un primer paso, ¿no?, definir exactamente qué es lo que quiero, qué es lo que soy y cómo quiero ser percibido por los demás. Una vez esto bajado en un documento, se puede armar un plan de comunicación, que ahí vos recién nombrabas publicidad, digital, relaciones públicas, prensa, hay una realidad, hoy es comunicación, son como todos primos hermanos de una u otra manera, ¿no? Y creo que se puede armar, una pyme puede armar un plan de comunicación muy decente, muy sólido, y que no requiera grandes inversiones, por ejemplo, en publicidad, que es donde la pauta publicitaria se lleva mucho presupuesto. Pero hay una cantidad de, vos recién lo llamabas, tips, pero bueno, se puede comenzar sencillamente, muy básicamente, con un plan de relacionamiento con periodistas que a tal empresa le interesa especialmente porque le habla a su público. Entonces, ese plan de relacionamiento puede significar no sólo enviar la información, sino estar atento a las necesidades de esos periodistas o de esos líderes de opinión, generar encuentros como para poder compartir información. Nosotros siempre sostenemos que lo que manda acá es la buena información, y un periodista puede tener un vínculo excelente, hasta familiar, o puede ser tu mejor amigo, y trabajar en el diario La Nación. Pero si la información que vos le das a esa persona donde el vínculo es muy sólido no es buena, no es relevante, por más de que sea tu hermano, esa publicación no va a salir porque se debe al medio, y entonces ahí está un poco también este trabajo previo de entender, de saber qué es relevante y qué no es relevante, y conjugarlo un poco con este propósito de la empresa. Yo reciente dije plan de relacionamiento, también hay muchas fechas emblemáticas donde muchos influencers tienen determinadas actividades, poder hacer algunas especies de asociaciones o co-branding con alguna otra empresa similar, alguna otra pyme, que pueda entre ambas sumar y potenciar. Pero bueno, yo entiendo que porque he trabajado con algunas pymes y el 100% de su tiempo lo tienen volcado a su negocio, y así está bien, así tiene que ser, porque tienen que hacerlos rentables. Entonces a veces es necesario que puedan apoyarse en una estructura interna que los ayude con estos procesos de comunicación. Un poco, un panorama muy básico, muy amplio, sería ese. La verdad que creo que muchas consultoras de comunicación, lo que le daría a una empresa pyme, dependiendo cada sector, es mayor visibilidad, es un posicionamiento, es ir trabajando en empezar a ganarse un lugar en su mercado. Básicamente, como para empezar, esos serían los primeros pasos. Qué bueno. El tema básico y principal es las pymes, más allá del tiempo abocado al trabajo, también son los costos que a veces no pueden afrontar cuando hablamos de grandes campañas o de diferentes medios. Pero bueno, obviamente la publicidad es a veces la limitante, pero como bien decís vos, con planes de relacionamiento y todo, o sea, no llegar a que sean publinotas, sino que sea orgánico, de acuerdo a generar con ustedes, los profesionales, un contenido de valor y que sea relevante para los medios. Bueno, es un poco eso, Juan, porque nosotros, la verdad es que trabajamos, nuestra gestión es muy orgánica. Nosotros, recién te he dado un ejemplo, los vínculos aceitados los tenemos de muchos años, el relacionamiento lo tenemos, nosotros, mucho de nuestra capacidad recae en diseñar una buena estrategia de comunicación con temáticas o contenidos relevantes y hacer que eso, ya sea digital, ya sea gráfico, radio, televisión, o estamos hablando que por fuera de la publicidad, eso pueda correr y pueda visualizarse, y bueno, y un poco nuestra magia, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con eso, tiene que ver con detectar oportunidades que muchas veces ni las mismas empresas se dan cuenta, que tienen algo muy relevante para comunicar, que es interesante, que puede ser un caso, y en el día a día los lleva a seguir adelante y se les pasan cosas muy importantes, que pueden de mínima ser una nota en un programa de radio, en algún programa de televisión, en algún medio gráfico importante, pero bueno, ahí es cuando yo creo, es recurrente esta problemática del sector, no me gusta generalizar, pero sucede, de no detectar oportunidades, porque el día a día los tiene tan ocupados, que bueno, esa mirada casi que no está el segundo como para detectar oportunidades de comunicación y posicionamiento. Entendido. Y ahora, ¿sabes que después te voy a, vamos a hacer un ejercicio, yo también tengo mi empresa y te voy a, te voy a llamar, le voy a decir a Tincho que nos comunique, y te voy a preguntar, ¿cómo se llama tu consultora? La agencia es Full PR, Full con doble L, y tenemos un portal de entrevistas, que es como nuestra estrella, o lo que nos hace divertir, porque también nos gusta divertirnos, en la agencia, que se llama Polenicar, y hemos tenido entrevistas muy interesantes, con Jorge Fontevecchia, en perfil, en su oficina, con el publicista Martín Mercado, que es un número uno, con Diego Leuco, en el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, el otro día, por Zoom, la entrevistamos a Laura Sommer, de Chequeado, y la verdad, a Daniel Vila, de América, en su oficina, es un gusto que nos damos, porque nos gusta la comunicación, porque encontramos un costado más humano a esto, y es, nada, es parte de ejercer esto, esto de la comunicación, desde otro lugar, se llama Polenicar, y nada, es interesante, y es por fuera de lo que es el trabajo de la agencia, pero te lo cuento, porque es casi que lo más divertido. Sí, 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 yo, en realidad, lo estoy, estoy tomando nota, bajé la cabeza, para los que nos están mirando, porque estoy tomando nota de Polenicar, y de Fulpear, perfecto, está buenísimo, después nos voy a leer a Piratincho, Estefano, que nos ponga en contacto, si te parece, y hacemos un ejercicio juntos, saber que, por supuesto, Juan, todo lo que sirva, para que la, todo lo que sirva, para que la gente, pueda comprender, y pueda animarse, y pueda, explorar, el mundo de la comunicación, y, y recibir estos beneficios, que son muy concretos, y muy tangibles, bienvenido, y yo a disposición, y nada, y por supuesto, muchas gracias, por este espacio. No, por favor, y quería preguntarte, antes de, bueno, pues ya, viste, esto vuela, uno no se da cuenta, charla tranquilo, una charla amena, con un profesional, que describe tan claramente, las cosas, como vos, está buenísimo, pero se nos va, se nos va el tiempo, pero, eh, quería consultarte, sobre la última campaña, que realizaron, que somos vos, y que recién estaba pasando imágenes, mientras, mientras charlábamos, y creo que, que tuvo un impacto muy interesante. Sí, la verdad que estamos, es la primera vez, que todas las consultoras unidas, hacen, hacen una campaña, nosotros convocamos, pro bono, hay veces que todos trabajamos también, pro bono, por el bien de la comunicación, se sumó la agencia creativa TED, que fue todas las piezas digitales, nosotros, por nuestra propia fuerza, de vínculos y contactos, avanzamos muchísimo, somos 30 consultoras, que estuvimos trabajando, por esta campaña, que es del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, la verdad que la cobertura, y el rebote, y el eco, que estuvo en los medios, fue increíble, tuvo mucho espacio en Nación, Clarín, Cronista, Perfil, Revista Noticias, Radios, a nivel digital, muchas influencias, construyendo con el barbijo, hicimos unos barbijos, que tienen que ver con esto más humano, que la comunicación nos acerca, nosotros lo que creemos, más allá de lo que tiene que comunicar a nivel empresa, marcas, o temas de asuntos públicos, que las personas están pasando por un momento muy especial, creemos que hoy, ese metro y medio de distanciamiento, de distanciamiento, es muy duro, para todos, sobre todo para una sociedad como la nuestra, como la Argentina, donde somos de abrazarnos, somos de saludarnos con un beso, del beso, del abrazo, del asado, de compartir. Bueno, esto nos duele mucho, creo que especialmente como sociedad, yo no sé si una sociedad anglosajona, lo sufre ese punto tanto como nosotros, entonces, un poco, el insight que estuvimos trabajando, tiene que ver con esto, ver cómo reemplazar un abrazo con un buen mensaje, que tengo un metro y medio de distancia obligatorio, y no puedo darte un abrazo, entonces, con un mensaje, cómo reemplazarlo, ese es el desafío, la verdad que la campaña pegó muy bien, recorrió todo el país, estamos por dar una charla, nos llamaron de Colombia, la Universidad del Norte, para dar una charla la semana que viene, estamos muy, muy contentos, porque es un hecho inédito, el Consejo Profesional nunca había hecho una campaña, y nunca las 30 consultoras más representativas de la Argentina, se habían unido para trabajar en conjunto, con lo cual, la verdad que estamos disfrutando de este momento, aprovechándolo, y tratando de evangelizar y concientizar sobre el rol esencial que hoy tiene la comunicación, te hice un breve análisis de un poco la campaña, la campaña para que la gente quiera, simplemente componer el hashtag Somos Vos, Vos con Z, ahí aparece todo lo que quieran ver de las piezas, hay piezas para, hay filtros de Instagram, piezas para televisión, nada, hay diferentes piezas animadas con datos asociados, es muy completa, muy completa, y bueno, y ahí estamos, con esta campaña. Qué grande, bueno, aparte, felicitaciones por la repercusión que han tenido, y porque también lo bueno es unir a todos los referentes, que hacer algo en conjunto, habrá sido una experiencia muy enriquecedora, porque bueno, todas las profesiones, todas las cabezas pensando en un objetivo común, debe estar buenísimo. Buenísimo, lo disfrutamos, y la verdad que no solo es inédito, sino que hubo disparadores para otras ideas, para una segunda campaña que puede estar, o sea, generó esto, que vos decís que sí, la verdad es que lo más importante en el fondo es haber vivido la experiencia de trabajar todos juntos, y el enorme potencial y el enorme poder que existe cuando todos trabajamos y tiramos para el mismo lado. Así que esa experiencia la pensamos capitalizar con nuevas acciones, y bueno, y realmente muy conformes, y yendo por más, como corresponde. como corresponde a nosotros los que metemos todos los días y somos pymes, emprendedores y nos encanta lo que hacemos. Así que bueno, Patricio, felicitaciones, felicitaciones, te agradezco que haya donado parte de tu tarde a este programa, que lo que nuestro propósito es, es generar herramientas, tips, consejos, reflexiones, algo que ayude a pensar y a tomar decisiones, sobre todo en este momento tan especial que estamos viviendo, pero por otro lado, todo, todo ya cumplimos más de un año de programa, y siempre tratamos de aportar alguna herramienta al mundo de las pymes y los emprendedores, y te agradezco porque nos diste un montón. Así que, bueno, ya estamos en contacto en privado y quiero agradecer. Gracias también por poner el espacio, por poder charlar un rato de comunicación, que siempre es lindo, y por poder contar un poco la campaña. Así que, muchísimas gracias y, por supuesto, a disposición. Dale, seguimos en contacto y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos ahora al corte, Javi y Tincho, muchas gracias. Patricio Gorda, presidente de la Comisión de Consultoras del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, estuvo en Generadores TV. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO. Siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227258.3. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. Uno de los rubros que sufrió mucho esta cuarentena son las peluquerías. No, todavía no podemos explicar cómo las peluquerías no están abriendo cuando ya tienen prácticamente todo el protocolo presentado. Sin embargo, en algunas provincias ya están trabajando y en Rosario, más precisamente en el shopping Alto Rosario, Custa Barbetrack, la empresa que fundó Mariana Costa, ya está trabajando, respetando los protocolos de seguridad y higiene. Me cuentan que allá trabajan de manera presencial, por supuesto, para que te puedas afeitar, para que te puedas emprolijar el pelo, pero con turno previo, que lo podés obtener desde la aplicación Custa App o bien desde su WhatsApp. De esta manera, Mariana Costa piensa activar en Buenos Aires cuando se flexibilice la cuarentena y empiecen a abrir los shopping donde tiene la mayoría de sus Custa Barbetrack. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNNP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera, ONFIS es de primera. En ONFIS vamos a cuidarte, en ONFIS venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, vamos a poner una placa y alfombra roja para Mavi Pérez, por favor, pero con herramientas como corresponde y la vamos a presentar. Gracias por ver el video. ¡Ah, Mavi Pérez! Pero muy buenas tardes, Mavi. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Estaba fuera, pero estaba escuchando, la verdad. ¡Mentí! 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 Lo que era Google Activate, que también era una plataforma ya con, digamos, mayor capacidad. Ustedes tenían que registrarse a través de la página web, no era una aplicación. En este caso, Primer es mucho más simple, más veloz para detener nuevas habilidades, más que nada en la parte de negocios y de marketing. Hay algo que me pareció súper interesante, que es que funciona offline. O sea, una vez que ustedes las descargan, no necesitan conexión a internet. Y hoy, en toda la sobredemanda de Wi-Fi que hay en la mayoría de las casas, me pareció un dato importante. ¡Súper! En mi caso se me viene cortando la luz bastante seguido, así que también me viene bien. ¡Claro! La aplicación está tanto para iOS como para, digamos, lo que sería Android. Así que la pueden descargar ya sea en Play Store o en App Store. Y lo positivo de esta herramienta es que ustedes pueden tomar lecciones de marketing y, digamos, de todo lo que tiene que ver con el universo digital, SEO, redes sociales, negocios, incluso la parte de administración de empresas, en pequeñas lecciones que duran 5 minutos. Entonces, no hay excusas. No hay excusas de tiempo ni de falta de Wi-Fi. Y la verdad es que es muy fácil de descargar. Solamente se registran con un mail, como en la mayoría de las aplicaciones de hoy por hoy. Y lo primero que les va a pedir esta herramienta es que ustedes seleccionen en 3 pilares, digamos, en 3 grandes tópicos sobre qué quieren aprender. Empresas o operaciones, identidad y marca o marketing y mediciones. A medida que ustedes van a ir haciendo cada una de las actividades que esta aplicación les propone, les va a ir subiendo la apuesta, digamos. Les va a ir tirando y aconsejando nuevas lecciones o nuevos minicursos para que puedan seguir optimizando las herramientas que tengan. Muy bueno. Sí, la verdad es que es, yo digo, es el puntapié para ingresar a lo que es Google Activate, donde ya hay muchísima más cantidad de contenido e incluso certificaciones, ¿no? Esto es un primer approach, digamos. Y es gratuito, absolutamente gratuito. Y absolutamente gratuito, así es. Se lo pueden descargar desde los Play Store de cada uno de los celos y automáticamente lo inician. Así que, nada, la verdad es que, a diferencia por ahí de otras herramientas como las que estuvimos viendo, que requieren muchísimo más tiempo, ¿no? Oye, estamos todos encerrados y a lo primero era, como tenemos mucho más tiempo, mentira, no tenemos mucho más tiempo. Sé que están todos con 200 millones de videollamadas. Así que es casi intuitivo para jugar un poco y para seguir incorporando herramientas, más que nada en el mundo digital, que es lo que hoy se nos vino encima. Qué barro. La verdad que con lecciones de 5 minutos poder adquirir herramientas como para decir, bueno, hasta tener nociones de si tenemos personal interno o tenemos una agencia contratada, pero hasta saber qué pedir es fundamental. Y dedicándonos 5 minutos por cada lección me parece que podemos hacerla todos. Totalmente, sí. Incluso esto de que va aconsejando distintos niveles como para empezar a superarse y una vez que vaya incorporando contenidos o conocimientos, tener nueva motivación para seguir incorporándolos. Así que nada, se los recomiendo para que le bajen y jueguen un poco. La idea de esto es que lo vamos a colgar en generadores.tv, donde tiene portal con nuevo diseño. Así que lo pueden ver ahí. Los vamos a colgar seguramente entre hoy y mañana. Ya está colgada la info en el portal como para que puedan seguir. Y después, bueno, como siempre, nos consultan en todas las redes, canales de YouTube, síganos en los programas que estamos haciendo, en digitales, en LinkedIn Live, YouTube Live. Y bueno, y ahora en breve ya tenemos que meterlos en Facebook también. Así lo hacemos en todas las redes al mismo tiempo. Un Acura y de StreamYard y vamos con todo. Bien. Nos faltaba, nos faltaba eso. Porque al final me estoy sintiendo mal. ¿Por qué en Facebook no? Y ya nos excluimos. Claro, nos excluimos. Y en realidad es fácil. Pagalo y hacelo. Casi nada. Todo pagar. Pero bueno, este mundo digital en el que nos vamos metiendo, aprendiendo y interactuando entre todos. Pero te agradezco muchísimo porque, primero, es una súper herramienta. Es gratuita. Podemos, todos podemos, o sea, acceder. Y lecciones cortas, pequeñas, online y offline. Pero, por Dios, así que creo que más nos podemos pedir. O sea, che, 5 minutos por cada lección y encima funciona hasta offline. Es que creo que un poco tiene que ver con eso. Google Activate está buenísimo, pero son lecciones o cursos de entre 2 a 48 horas. O sea, es imposible hacerlo con la velocidad. Y por ahí, a veces uno trata de encontrar los huequitos y se olvida. Entonces, pasan 2 días. Acá es como súper rápido. En el celular es más intuitivo. Lo tenés siempre encima. Así que no hay excusas. Muy bueno. Muy bueno. La verdad, formidable. Te agradezco muchísimo. Y, bueno, ya seguimos con el programa. El tema del programa Generadores TV en generadores.tv. Ya está. Ya lo puede ver la gente porque el otro día no lo dije. Ya lo puede ver online, directamente. Ah, buenísimo. Desde generadores.tv ya también está online. Así que o entran en Ecomedios, en AM1220, si están en el auto o en casa. Pero si lo quieren ver a través del canal de YouTube de Ecomedios. Pero si no, también en nuestro portal generadores.tv. Ya a Generadores TV se puede ver en vivo todos los programas. Qué grande, Mavi. Lujo. Bueno, igual también quedan después en Juan Sosa Fernández, en el canal de YouTube, que han colgado los programas. Bueno, quiero repasar algo porque este jueves a las 16 tenemos con el presidente del Noble. Y la verdad que es un caso muy interesante en LinkedIn Live, 16 horas, en mi perfil, Juan Sosa Fernández, desde tu perfil. O si no, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Juan Sosa Fernández también. Mariano Castañaro, presidente del Noble, como les dije recién. Es muy, pero muy importante porque pueden hacer preguntas en vivo y él es muy, pero muy considerado con todas las preguntas. La verdad que lo escuché, lo entrevisté en Empimerados, el programa que hacemos los lunes con Claudio de Estefano hace un mes, creo, un mes y pico o más. Pero la verdad que fue súper claro cómo reconvirtió, por qué cambiaron el modelo o agregaron otro modelo de negocios que llegó para quedarse. Cómo en el medio de la pandemia generaron empleo. La verdad que estuvo buenísimo la charla con él y este mano a mano va a ser muchísimo más íntimo. Así que vamos a tratar de, como digo siempre, de exprimirle toda la info. Y bueno, y otro número uno que nos damos el lujo de entrevistar. Así que feliz por un lado. Gracias Tincho y Estefano por ayudarnos en todo lo que es producción de cada cosa que hacemos. Un genio, Tincho. Y por otro lado, bueno, tener a estos, a estos número uno por nosotros. Aprendemos todo, cada programa aprendemos algo. Y como les decía ayer, no se pierda, perdón, al inicio, no se pierdan lo de ayer de Mujeres Generadoras con Vanessa Durán. Porque habló de todo, de cómo internacionalizó, cómo era a exportar, cómo lidera desde el exterior. Imagínense que empezó de la nada y tiene 40.000 vendedores. Tiene 100 empleados. O sea, la verdad que es una súper, súper... Sí, no importa, deja la placa de ideas generadoras, no pasa nada. Pero es una súper emprendedora y está buenísimo como lo logró. Así que si se meten en el canal de YouTube Juan Sosa Fernández, ese ya está colgado ahí seguramente. O en LinkedIn también quedan grabados los programas de Mujeres Generadoras, tanto como los mano a mano como en casa. Y por último, sí, pasar el chivo de ideas generadoras de nuestro podcast, episodio número 6, en Spotify. Que, bueno, es la charla con Alejo Cantón, como les dije al principio, si engancharon tarde el programa. Este es un formato diferente porque me gusta grabar contenidos originales, como dije desde el principio. Pero la charla con Leo Piccioli y la de Alejo, que fue para el mundo pyme y emprendedor fue brutal por todo lo que dio. Me parecía, más allá de tenerlo en video, si lo querés ir escuchando de a poco, como digo, en el auto, en el living o con tus auriculares, te hablo al oído y te dejo que escuches este episodio que es el número 6. Y es el presidente de Vistash Argentina. La verdad que estuvo buenísimo la charla y, bueno, cada vez que considere, me puedo equivocar, por supuesto, pero cada vez que considere que alguien nos dio demasiadas herramientas y muchos tips, te voy a tratar de convertir también en podcast porque es un gusto poder seguir aportando herramientas. Así que, bueno, les quiero desear una semana excelente. Mavi, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Sigamos generando juntos. Tincho de Estefano, Javi también ahí en operación, Los Marbasos, les deseo una excelente semana para todos. Y que, bueno, el jueves este nos sigan acompañando en Mano a Mano como en Casa, en LinkedIn Live, 16 horas. Y el lunes próximo en Mujeres Generadoras y el martes, por supuesto, en Generadores TV, que es esta casa que tenemos en Ecomedios AM 1220. Gracias, Sofi, gracias, gracias, Mari por acompañarme siempre. Y nos vemos y nos escuchamos el martes próximo de 16 a 17 horas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.